Muy buenas a todos, soy Helldog Para el coche Vale Y estamos aquí en Lego City Undercover Con acento de la R Y se supone Que han abierto este puente, si A lo loco Ok, que coches más raros Son autobuses Alas, descapotables Que chulo Vale Podría ir por aquí atropellando gente Que siempre está bonito O haciendo que se choque contra las paredes Vale Es que cuando tienes por 5 Te conviertes en un supercocho No sé qué historia Entonces pasa eso Que te lo llevas todo por delante Un poco más No sé si se gasta raro Vale Es que no sé ni por dónde estaba yendo Ya Te voy atropellando a gente No pasará Paso Paso Pero Pero Es imposible Vale Oh, este es el barrio chino Qué bonito What up No puedo Pillarlo y tirarla ahí contra la pared No me deja Vale Chinese street Vamos para allá A ver qué pasa por aquí What? What? Qué gratis ha sido eso, ¿no? ¿Qué es? Ahora que vas de incógnito Le he añadido una nueva función al comunicador Una grabadora Para grabar monólogos como los detectives privados Sí Aunque decepcionado Decidí escuchar a la joven Es un escáner de voz Apunta con él hacia las ventanas Para poder oír lo que se diga Oye, el tío se está medio muerto Aunque hay que estar bien situado para poder usarlo Quizás sacase algo en claro Le di las gracias y... Aquí delante hablando Buena suerte, Chase Vale Scáner de voz A ver si me entero de algo desde otro sitio Ok El tío este que hemos empujado tan gratis ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Heldon, ¿podrías dejar de matar gente? Por favor Este no se levanta Pobrecito Vale Pobrecito Después de saltar encima suya Tengo que llegar hasta allá ¿Cómo? Esa es mi... Gran pregunta ¿Puedo saltar aquí? No Ok Hola mucho Como está ambientado este sitio ¿Y por qué estás tú medio muerto? Si es policía Hola, soy un peligro público Vale No, este es el metro ¿Cómo subo? Ah, vale Es que voy arrollando a la gente Mira que soy mala persona Ok Vámonos Vale Subimos aquí Ay, es el frente Ah, vale Que no había visto el cable Pero ¿ahora qué hago? Ok, ok Venga, poquito a poco Oye, hay una caja de Super Mario ¿Lo veis en el minimapa? Lo siento, pero yo tengo que ver lo que es eso Tengo que saberlo Una caja de... Sí, una caja de estas de interrogación Del Mario ¡Ahí no! Ah, bueno, sí No pasa nada Venga Corre Sube ahí Bueno, esto no eres, eh ¡Bien! ¡No! Esta vida ha sido culpa mía Vale Bien ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una caja de Super Mario por aquí? No ¿What? ¿Por qué una caja de Super Mario? No lo entiendo Pero se ve, ¿no? En el... Ah, esa es aquí abajo ¿No? ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¿The fuck? Vale, solo es eso Supongo Pero como curiosidad Mola mucho, tío No me lo esperaba para nada Por eso cuando he visto eso en el mapa Digo, oye, eso ¿Aquí qué es? ¿Otra carretera cortada? Ah, no, no Bueno, a ver Puedo destruir cosas desde aquí Incluido coches y eso Puedo dejar a un pobre taxista sin trabajo Si quiero Rompiéndole el vehículo Eso pues Muy bueno no es ¡Piezas! ¿Y a quién me dio la carretera? Pachín, pachín, pachín Pachín, pachín, pachín Pachín, pachín, pachín Vale, ¿dónde está? Está bien de disparar a gente Ejendo, por favor Y eso que no me han dado una pistola de verdad Si no, imagínate Vale Sube Ok ¿Esto qué es? Para poder pasar otra cosa Ah Ok Más que toda la ilusión Venga, sube No por nada Pero todas estas moneditas Ya las había pillado yo, eh Pero Que fuerte es lo del Mario, tío Me ha volado, eh Me ha volado Vale Estamos aquí No puedo pasar por aquí Eso iba a hacer Es que hay una No hagas doble salto Raro Que no es ni doble salto Realmente Es una montoneta en el aire Pero quería pillar Eso Ya sé Yo lo rompo por si acaso Vale, a ver Solo podemos hacer Los puntos de uso de escáner Hay uno por arriba No Quiero una pizza De peperoni Con champiñones Y un refresco de cola ¿Vale? ¿Y por qué no? Pues vale Mamá A veces creo que A su madre, ¿en serio? No, fuck A su madre se lo estaban pidiendo eso ¿Dónde? ¿Aquí? Te lo he dicho mil veces Si quieres que te haga un retrato Tendrás que dejar de moverte ¿Quieres que te haga el cuadro o no? Buen chico Ah, un perro Pero Había otra por aquí Sí ¿Esto? No, esto ya lo hemos escuchado Es un poco lío, ¿eh? Ahora para abajo Aquí ¿Sabes por qué te llamo? Porque llegas tarde a la entrevista ¿Dónde andas? Tendrías que estar en la empresa de limusinas, Chan ¡Ponte las pilas! ¿Te lo puedes ver? ¿El tipo ese, Bucky Butler? ¿El que quiere unirse a la banda? Sí Estaba en la galería de arte Bueno Hay una magnífica colección de esculturas cubistas ¿Qué significa cubista? Vale Lo hemos encontrado ¿De qué me suena el nombre? Dios No me doy a ir lejos, ¿sabes? El guante hace como dos años Si lo elimino del mapa Me haré pasar por él en la entrevista Y podré infiltrarme en la banda de Chan ¡Bafak! Eso quería probar Sí que puedo llevarme coches ¡Bue! ¡Bue, bue, 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 bue! Tiene turbo y todo Perdón, señor Aquí no me puede perseguir la policía Yo soy la policía Es decir Dios Gira como el ojete Mira eso ¿Pero what? ¿Por qué gira así? ¡Burrón, burrón! ¡Burrón! Ok Voy a suponer que esta es la ruta normal La que hace todo el mundo ¡No! ¡No! Me he quedado sin coche ¡Tú! Compañero Es compañero Yo lo necesito, tío Esto es una misión súper peligrosa Suena la música Guerrero espartano Pero aquí ha ido cosas abajo No A lo mejor habían caído piezas O algo así que sea En fin, vámonos ¡Burrón! No va muy rápido tampoco ¡Ay! Es que estoy ya arrastrando a alguien Perdón ¡Ahora! No, aún así no va muy rápido ¡Ey! ¡Cómo mola este sitio, tío! Hay un parking aquí ¿The fuck? Muy chulo, ¿eh? ¡Burrón! 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 Vale, ¿por aquí? Es que habéis visto cómo gira Quiero decir Es una barbaridad Vale Mira cómo molan estas casas Anda que no molaría vivir en una vez Taregato, guay En fin, vámonos Que me lío yo solo Mola porque el turno Lo único que hace es mucho ruido Pero no parece que acelere, tío Al menos en este cochino Vale, estoy Más o menos Espérate que me he hecho un descapotable Que me mola más Ok ¿Aquí en la vía? Ah, vale Para escuchar conversaciones, claro Vale ¿Que estamos al lado de la comisaría o qué? Creo que no Pero se parece Y por ahí hay parapistas, por cierto Que ya que estoy Podría mirar lo que va a ser ahí delante Pero bueno Me encanta este sitio Ya que estoy lo miro Vale Sí, estaba claro Algo me tenía que dar Vale Ah, por las conversaciones Por aquí Por aquí Muchas conversaciones por todos lados ¿Y qué te parece este otro? ¿Conoces el dicho de que una imagen vale más que mil palabras? ¿Sí? Chica Pues qué quieres que te diga Pero yo por este bodrio No daba ni media palabra Vale Miren este Qué inquietante Los ojos te siguen por todo Esa es la galería de arte Es su trabajo Es el vigilante Es el vigilante ¿No es tan realista? Realista será el vigilante, sí Ah, vale Es aquí Adiós señor Espero que le haya gustado la galería Sí Gracias Me he llevado este espectacular grabado de la tienda Vaya Si es igual que el original Exacto Bueno Adiós No tenía ni idea de que la tienda vendía grabados Vamos, que la ha robado Joder Anda que le ha servido de mucho el camuflaje No le ha servido de nada Vale, se va por allá, eh Cuidado porque la conducción en este juego es horrible Paso carraso Vale, tú Es que corre mucho, tú No le he dado ¡Ey! Tendría que haberle dado dos veces ya Vale ¡Ay Dios! No veo nada Soy bandar el policía vengativo Oye, te he dado la Venga, lo tengo Oye, colega ¿Por qué no me dejas en paz? Ibas a unirte a la banda de Chan Eso no es ningún delito Oye, no me gusta decirle a nadie Cómo hacer su trabajo Pero si quieres detenerme Debería ser por el cuadro que acabo de robar ¡Melón! ¿Ah? ¡Oh, corcholis! Gracias, Bucky Bueno Vamos a la entrevista Ok Déjame pillar una bici Que no he pillado ninguna aún en este juego Es como muy alto todo Las motos también son súper altas No tiene turbo Me extraña Oye, 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 oye Oye, pues me mola No, no, no Ay, Dios mío ¿Pero cómo derrapa esto? Oye, oye, oye Oye, en plan raperos Oye, que me he equivocado Weque, 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 weque Me encanta la bici, eh Me encanta ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿The fuck? No, tengo una bici en lo suyo, ¿no? Parece una bici de montaña ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! Ha explotado un neumático O sea, no ¿Lo habéis visto? Que algo ha explotado, ¿no? ¿The fuck? ¡Qué mola, tío, la bici! Me encanta ¡Burro, burro! ¡Chiclin! ¡Chiclin! ¡Ay, Dios! Se pegaron unos Se pegaron unos guantazos Contra las paredes Que yo, como soy así de tonto Pues me hace mucha gracia ¿No puede subir el bordillo? ¿Qué pasa? Ahí está Tío, necesito poderes para todo Me encanta, eh Sobre todo cuando se chocan con paredes Es buenísimo ¡Chiclin! ¡Habrá un momento! ¿Por qué me he visto esto aquí? Y esto no se puede No Y por aquí no aparece tampoco Evidentemente hay algo Pero ahora mismo no ¡Eh! ¡Burrón! ¡Chiclin! 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 ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! Lo doy todo aquí Me baleando ¡Hombre! Esto es ahora el San Andreas Soy CJ ¿Qué te parece? Yo hay una bici aquí ¡Chiclin! ¡Chiclin! ¡Eh! ¡Hombre! A ver Vale, dale aquí ¿What? Robo de vehículo Yo he de vehículo hasta el punto de entrega No No, le he dado que no, eh Le he dado a cancelar Ah O sea, que eso es un misión secundaria No No te dejan hacerlo hasta que tienes este traje Bueno, hasta aquí ¿Por qué tiene que salir fuego? ¡Fuego! ¡Explosiones! Es muy raro Pero bueno, tampoco Queda un poco igual Realmente Porque cuando te dan el traje Cuando llegas Puedes llegar aquí por el puente Y ya tienes el traje ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! No sé dónde es realmente, eh Será que dentro tiene pinta chino Así que vamos a ir Es que me apetece comer comida china Hace un... ¡Wow! Hace igual años, eh Que no como comida china Me apetece Todo por culpa de este juego Cuidado con la bici Que va a explotar en cualquier momento, ¿vale? Porque esta bici es así ¡Hola, señora! ¡Toma! 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 No puedo hacer nada A ver ¿Tú eres el nuevo? Sí, señor Ah ¡Ju! Dijeron que vendría un matón Tú pareces demasiado respetable Para el puesto No soy respetable Soy un malote Mejor necesita gafas, abuelo Así está mejor Ahora necesito que vayas a por alguien ¿A borrarlo del mapa? A recogerlo Ah, sí, claro Se trata De... Forrest Blackwell ¿El multimillonario? El mismo Aunque no será fácil Los periodistas acosan constantemente al señor Blackwell Seguro que os seguirán Y al señor Blackwell no le gustará nada ¿Entendido? No hay problema Soy un as al volante Yo no diría eso Ve a recogerlo a la torre Blackwell ¿Puedo recogerlo en bici? Es nuestro único cliente Nuestro único cliente No puedo recogerlo en taxi Joder O sea, en taxi y en bici Vale Buah, la limusina es súper larga Tú Ay, vale Es que me hacen un lío con los cambios de mapa Uy Lo siento, señor No sé si servirá de algo el claxon Pero yo lo hago Un poco de suerte se aparta, ¿no? Madre mía, qué música súper épica Y no está pasando nada No está pasando nada en pantalla Soy yo conduciendo No Uy, si te pillo Conduciendo esta especie de bolígrafo gigante Es súper rara, eh La limusina Hay un accidente por aquí What? Ah, vale, que tengo tiempo Claro, no me había... Ni lo había mirado, ¿sabes? No lo vale Ah, tu ritmo, eh Que no es que lleguemos tarde Ni... Ni nada de eso Vale, pero me puedo mantener el claxon pulsado todo lo que quiera Que eso es raro, tal vez Normalmente en los juegos no es así Es pulsarlo Y luego a los dos o tres segundos Deja de sonar y tienes que darle otra vez Aquí no Porque puedo tenerlo así todo el rato Hasta fundirlo Vale Ahora aquí a la derecha Estoy dejando de acelerar Porque capaz que rompa la limusina o algo Borrón Vale Ojito, eh Que aquí va a ir como locos Tú Borrón Vale Gua, chaval Me sobra un minuto entero Es que Soy el genio de la conducción ¿Qué hace este tío, loco? Eso es Vale Unas palabritas Blackwell ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Goto, por favor! ¿A dónde va? Díganos algo, señor Torres ¿Qué tortura es serio? Señor Blackwell ¿Qué nos dice el escándalo? ¿Por qué ya no deja subir a nadie a la torre? ¿Es verdad que le gustan más los gatos que los perros? Señores, por favor Respeten la vida privada del señor Blackwell Solo quiere ir a un lugar misterioso Por motivos ocultos que no quiere revelar ¿Eso suena aún peor? ¿A dónde lo llevo, señor? Es muy amable al preguntar, joven Voy a asistir a una de las últimas representaciones de correo sin fin en el teatro Gillespie Le han informado de que odio a los artistas, ¿verdad? Sí, señor Haré todo lo posible para alegrarnos de ellos Está por detrás el camino, sí, ¿eh? ¿O no? De un estilo de conducción, digamos Pocortodoso ¡Guau! Va a ser un viaje movidito No se preocupe por mí He viajado a lomos de camello por el desierto Le aseguro que no hay nada más incómodo para el polvo ¿Usted también es un mecenas del arte, joven? Bueno Notemos que no Hombre, tanto como gusto exquisito Ostras, son muy pesados estos, ¿eh? Pero no parece que me hagan nada No intentan romperme, creo Al menos de momento Tienes que hacerme fotos y eso, pero Preguntarle cuál es el argumento de la obra Autoridades, leyes, burocracia Las preocupaciones habituales Pero son muy pesados Los paparazzi Parece a mi antiguo trabajo Cuando los planes se tuercen por culpa de unos ineptos Disculpad Joder, ¿cómo ha cambiado la voz ahí? Ya no me persigue Me han persiguió un rato Pero no sé Se habrá pegado un golpe Aquí están, ¿no? O actuar a sus espaldas Y hacer las cosas a nuestro modo Sin que se enteren La tercera opción No se lo diga a nadie Pero es mi favorita La mía también Vale Estoy concentrado por si A ver, tenemos toda la vida aún Del vehículo Pero yo que sé Tal vez hay tiempo Como me he equivocado al principio Pues no sé Ok He hecho de menos un turbo Aunque no sean muy útiles Porque 40 segundos ya, ¿eh? No sé yo si le haremos Hombre, los paparazzi Como digo No me están molestando Ahora mismo Es que ha sido El principio Que pensaba Que era otro camino Y me he ido Vale Vale Uh Creo que he sobrevivido Al trayecto Chófer No es necesario Que me espere Volveré a casa Por otros medios Adiós Adiós, señor Ok ¿Y ahora? El servicio para el señor Blackwell Ha sido admirable Tu forma de incumplir las normas de tráfico Demuestra que no tienes escrúpulos Y eso es digno de admirar Gracias Odio las normas de tráfico Sí Tengo la sensación de que eres justo La persona que estamos buscando ¿Has robado alguna vez? Unos lápices Miles de lápices Aún mocoso Con escayola Estupendo La mala persona Vale El tema es que se pone el coche rojo Si acelera así Bueno Pues así se queda ¿Qué voy a hacer? Dejad de darle en voltereta Que te doy así Hombre Ay Dios Y he pegado otro del fondo Que es como su hermano gemelo Bueno, en fin Vamos a ganarlo por aquí Espero que os esté gustando Espero que te doy otra Lo he dicho Espero que os esté gustando Ya soy la favorita española Un montón Uy, le estoy tocando el suelo Ahora que lo veo Cara, si no se ve Ah, aquí sí Qué raro, da igual Eh, ya son las favoritas Con ella un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo